Con el libro primero, a continuación tenemos una práctica de ejercicios de entonación que incluyen la nueva nota de Fa. Recuerden que la frecuencia de Fa que yo estoy cantando es 144, porque me suena a mí el Fa 3 en la clave de Fa. Pero el otro que sonaría para las mujeres es el Fa 4 que tiene una frecuencia de 349 y está en la clave de Sol, primer espacio de la clave de Sol. Y el que yo tengo, 144, es cuarta línea en la clave de Fa. Recuerden que las líneas se numeran de abajo hacia arriba. Ejercicio 180. Vamos a tener el Fa siempre apareciendo por grados conjuntos desde Mi hasta Fa o desde Sol hasta Fa. Esto quiere decir que cuando yo vaya a Mi Fa hago medio tono, pero cuando haga Sol Fa o Fa Sol voy a hacer un tono completo. Ejercicio 180. Do, Ri, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Ri, Do. Ejercicio 181 para hacer la nota de Fa desde el Sol. Do, Mi, Fa, Sol, Mi, Ri, Do. Do, Mi, Fa, 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 Mi, Fa Sol, Mi, Fa, Sol, Fa, Sol, Mi, Re, Mi, Do. Y por último el ejercicio 184. Sol, Fa, Sol, La, Sol, Mi, Re, Do. Sol, Fa, Sol, La, Sol, La, Sol, La, Sol, La, Sol. Recuerden que como el sonido es un sonido nuevo, vamos a tener siempre el cuidado de empezar un sonido nuevo a través de su conexión por grados conjuntos con los vecinos. O sea, con Mi y con Sol. Sol, Fa, Sol, La, Sol.